La Autoridad Marítima de Panamá, a través de su Departamento de Formación Marítima, organizó el curso de capacitación sobre la implantación del Código Polar, que incluye temas en navegación, seguridad, formación y protección al medio ambiente marino. El mismo se realizó en las instalaciones de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Según la tendencia que viene es que la navegación en estos dos áreas del hemisferio va a aumentar. Es importante también los temas de construcción, salvamento, todo lo que tiene que ver con la formación y titulación de gente de mar, y especialmente con el medio marítimo que es el que debemos conservar. El curso fue dictado por especialistas de la Prefectura Naval Argentina, entidad homóloga de la AMP, que adicionalmente se encarga de la administración de la Fuerza de Seguridad, cumpliendo funciones de policía de seguridad de la navegación. Esto es de sumo interés para todas las administraciones, porque, como ustedes saben, la navegación a través de las aguas de la Antártica y del Ártico es el futuro, y para los marinos mercantes es una fuente de trabajo adicional, que implica nuevos riesgos y que hay que adoptar las medidas de seguridad y de prevención de la contaminación adecuadas. El rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, Ingeniero Fostino González, participó en la inauguración del curso, destacando que, además de su relevancia sobre las medidas obligatorias que comprenden la parte de seguridad marítima en los polos, el curso marca el reinicio de las relaciones académicas y actividades de capacitación entre esta Casa de Estudios Superiores y la AMP. El honor que nos ha dado la Autoridad Marítima de Panamá al escogernos como sede o como anfitriones para este curso. Esto nos dice a nosotros la importancia de retomar estas relaciones entre ambas instituciones, que son instituciones que van de la mano, una con la otra. También estuvieron en el acto el director y el subdirector de la Dirección de Gente de Mar de la AMP, Capitán Juan Maltés y el ingeniero Víctor Luna Baragona, además del subdirector de la Dirección de Marina Mercante de la AMP, Capitán de Móstenes Sánchez. La importancia de esta implementación del Código Polar es que servirá para todo el personal que se encuentra aquí y en especial para nuestra gente de mar, que tengan la capacitación requerida por la Organización Marítima Internacional y así tendrán la oportunidad de búsqueda de empleo en estas áreas. Participan en el curso representantes de los Centros de Formación Marítima Nacionales, de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, de la Autoridad del Canal de Panamá, del Servicio Nacional de Fronteras, del Servicio Nacional Aeronaval y personal técnico de la AMP. Lo que va a servir para fortalecer a nuestro personal técnico, tanto de la Dirección de Marina Mercante como de la Dirección de Gente de Mar, para así permear este conocimiento a lo que es la respuesta eficiente y eficaz a lo que es la flota más grande de buques, que son aproximadamente 8.000 buques. El curso se llevó a cabo del 18 al 22 de noviembre y para los fines y objetivos del curso, a Panamá llegaron los especialistas Juan Carlos Cubísimo, Prefecto Principal de la Prefectura Naval Argentina y Oscar Aníbal Lobera, Prefecto. Es un gusto y es un orgullo poder venir a compartir con ustedes todo lo que es referente a este Código Polar y su implantación con relación al Estado Rector del Puerta y las inspecciones por parte de las distintas especialidades. Cada capítulo del Código Polar establece objetivos y prescripciones funcionales, incluidas las referentes a la estructura del buque.